Hermano, todo el esfuerzo que hice el día de hoy me pintó, hermano, valió la pena. Todavía estoy saboreando ese beso que la maripaz me dio hoy, imagínate, imagínate. A la vieja que firme, oh, compare, compare, sí, entende, no. ¿Qué tal es tu boludo eso? ¿Qué sabor, qué sabor tiene? Chato, único, ese sabor no está en el menú, indescriptible. Oye, hermano, yo la firme, yo no sé lo que he hecho para merecer la maripaz, ¿se acuerda? Es lo mejor, es lo mejor que me ha pasado en la vida, hermano. Chato, y ese beso, ese beso. Ese beso. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¡Habla, causa! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. Valentino. ¿Hace cuánto tiempo estás con mi hija? Hace un mes nomás. ¿Tanto? No, 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 dos semanas, ¿no? ¿Seguro? Es más, sí, tengo los días contados, señor Tito, se lo juro. Está muy bien que los cuentes, porque cada día con mi hija es un regalo que te está dando la vida. Lo estás tratando bien, ¿no? Como una princesa, señor Nochato. Claro, señor Tito, ¿qué pasa si mi compadre Valentino es todo un caballero? Más te vale, porque si no ya sabes lo que soy capaz, ¿no? Señor Tito, yo lo conozco a usted de pies a cabeza. Es más, lo que usted dice es ley. Hasta ahora no entiendo qué te ha visto, mi hija. ¿Qué tienes de bueno? A ver, señor Tito, yo le puedo explicar eso, pegue. La firma es que mi compadre Valentino tiene su chispa, pegue. Divertido, pegue. ¿Qué vas a tener tu chispa hoy? Te apago la chispa de un sopapo. No, no, yo solito me apago. Ya me apagué, ya. Qué bueno, ¿qué tienes de chispa, señor? ¡Silencio! Bueno, y ahora, la pregunta del millón. ¿Has besado a mi hija? ¡Reponde! ¿La has besado sí o no? Una o dos veces, a lo mucho, así anoche a todos. Sí, sí, sí. No, no, no. No me quito nomás, yo no. Ni me acuerdo, ya. Miserable, debería matarte. Pero no voy a arruinar la relación con mi hija. Gracias por un saludo. ¡No me toques, maldito suéltame! Préstame mucha atención. Porque te voy a dar una serie de reglas que tienes que cumplir a caballidad. Y yo voy a estar muy atento a que las cumplas. ¿Entendido? ¡Sí, señor Tinto! Chato, apunta. Apunta, apunta, apunta. Eso ahí, señor. Servilleta, porque no hay hoja. Sí, sí, servilleta. Sí, ya. Mamá, ¿qué pasó? Vienen lo más rápido que pude. Disculpa, Xavi, tengo que conversar con mi hija. No, no, por favor, quédense aquí. Yo estaré en la habitación para lo que necesiten. Sí. Gracias. Nada, un placer. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mites así, mamá? No me asustes. Mapi, me he enterado de algo que me decepciona muchísimo. ¿De qué? ¿Tiene algo que ver con Tito? Sí, precisamente Tito es quien me ha dicho que estás con Valentino. ¿Qué? No. No, no, yo no estoy con Valentino. Aparte, ni siquiera me gusta, mamá. A ver, Maripaz. Ya sé toda la verdad. Y no intentes engañarme porque va a ser peor para ti. Siéntate. ¿Por qué no me contaste que estabas con él? No te lo conté porque yo sé que a ti no te gusta que él sea mi enamorado, mamá. Mapi, yo no tengo nada en contra de ese muchacho. El hecho que no me gusten sus tatuajes, que tenga pelo largo, que no me gusta cómo se visten y cómo hablan y cómo actúa, que no hace nada por la vida, no estudia, no trabaja, no quiere decir que yo lo deteste. Bueno, yo pensaba que sí, por eso no te dije nada, pero mamá, Valentino es un buen chico. Tienes razón y no lo voy a juzgar, ¿ok? Pero él tiene que ganarse mi confianza y tiene que venir a presentarse como corresponde. Sí, 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 eso es lo que él ha estado intentando. Bueno, que lo haga entonces, porque hasta que no lo haga no voy a permitir que salgan juntos. ¿Está claro? Sí, mamá. Y otra cosa más. A mamá no se le vuelva a mentir, ¿ok? Sí, mamá. Viene acá. Regla 499. Siempre debo dejar a Maripaz en la puerta de su casa antes de la medianoche, ¿entendido? ¿Lo tienes? Sí, 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 cada palabra sí. Entendido, entendido. Ya, finalmente, regla número 500. No voy a permitir que Maripaz pague absolutamente nada, ni siquiera los taxis. ¿Nunca? ¡Jamás! ¿Eres un caballero o no eres un caballero? O sea, sí soy un caballero, pero tampoco soy millonario, fe, como usted comprenderá. Bueno, vas a tener que agenciártelas, porque yo no voy a permitir que a mi hija le saques ni un sol, ¿me has entendido? Yo, lo que usted me diga, se lo juro. Más te vale cumplir con cada una de estas reglas, porque si no lo haces, me voy a meter en tus sueños y los voy a convertir en pesadillas. Tranquilo, señor Tito, que a usted yo lo conozco de pieza a cabeza. Es más, todo lo que usted diga es ley. ¿Entendido? Entendido, señor Tito. ¿No te escuché? ¿Entendido? Sí, señor Tito. Margarito, ¿tú también has entendido? Sí, la cliente de palabra, señor. Sí, sí, sí. Señor Tito, ¿eso quiere decir que me da su bendición pasar con la Maripaz? No te estoy dando mi bendición. Con la justa sí te estoy dando mi autorización. Eso va, te sobra pa' mí, señor Tito. ¡Arranca! Nos vamos a estar viendo las caras muy pronto, porque tú lo que eres es un aspirante a pretendiente. ¿Entendido? Entendido. Chato, por fin, soy el novio oficial. Te sientes linda, compáralo. Hermano, esto hay que celebrarlo con una graciosa. Y no va a llegar. Vos me dé la mano. Saca, saca, saca. Sargente. El Titos. ¿Qué tal? Compadre, ¿pudiste solucionar el problemita? Tema resuelto, compadre. El Valentino ya tiene los límites marcados. Bien hecho, compadre. Sí, tenía que hacerlo. Ese chiquillo podría haberle arruinado la vida de mi princesa. Está bien, está bien. Pero ahora vas a tener que solucionar otro problemita ya vuelta. ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero a que Pepe, mejor díselo tú, ¿dí? Eh, compadre, lo que Félix está tratando de decir es que tienes que tener cuidado con Xavi. Bueno, eso ya lo sé. Sí, pero tienes que tener más cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes saben algo? Acabamos de ver cómo la seducía con su instrumento. Sí. ¿Qué te han dicho? Eh, le estaba tocando el clarinete y Lorena estaba bien contentita. ¡Maldito sea Xavi Sancia! Cade, compadre, tienes que actuar con prudencia. Sí, tienes que ser sigiloso como el autorón. Sí, sí, Félix tiene razón. Tienes que tener cuidado. Actuar con cautela, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, tienes razón. Pero ese español se va a arrepentir toda su vida de haberle tirado maicito a mi Lorena. ¡Suscríbete al canal!